La fiesta más grande de Nicaragua en honor de Santo Domingo de Guzmán concluyó en Managua luego de 10 días inéditos de escasa popularidad, esto debido a la decisión de la Iglesia Católica de no organizar la romería anual que atrae a cientos de miles de personas. Por primera vez desde que inició la tradicional romería en 1885 y debido a la pandemia, Managua no fue escenario de la fiesta para celebrar el recorrido de la imagen de Santo Domingo de Guzmán desde las afueras hasta el centro de la ciudad. En esta ocasión no hubo bendición religiosa, ni santo, ni multitudes en la capital de un país de mayoría católica. Sin embargo, al igual que el primero de agosto, varios grupos se aglomeraron alrededor de réplicas de la imagen de Santo Domingo de Guzmán en diferentes puntos de Managua y realizaron sus propias fiestas. Las decisiones alrededor de estas fiestas son el más reciente capítulo de históricos desencuentros entre la Iglesia Católica y el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Las relaciones entre el clero y Ortega ya estaban rotas desde 2018, cuando el presidente llamó golpistas a los obispos en medio de las manifestaciones antigubernamentales que ese año dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos. La polémica sobre la celebración de las fiestas de Santo Domingo ha coincidido con una ola de ataques contra templos.